Si un jardín le pidiera las flores, diría, diría Ella es la que merece el capullo más tierno del día Yo quisiera ofrecerte todo mi sentimiento Que lo más bello y puro que se puede brindar Me pongo muy nervioso al sentir tu presencia Porque no te conduele ni tratas de ayudar Y esa tarde, tarde de mi recuerdo Que digo con ternura, te entrego el corazón Más allá de la sombra y de la luz estoy Del rocío que se volvió canción Más allá siempre estará mi amor Mis canciones duermen en un sueño perdido Tierra y cielo, miren por Dios como vivo Y un capricho, no quiero ser en tu vida Tu cariño, curarme fue de la herida Una tarde en silencio me dijo Te quiero, te quiero Conmovida agarraste mis manos Mirando a lo lejos, cuando la noche duerme Y se presiente el día Llega acá al punto justo Donde se han de encontrar Al través de tus ojos De punta en la alba mía Atrás quedó la noche Que yo quería olvidar Mis parrandas Esa tarde, tarde de mi recuerdo Me dijo con ternura Te entrego el corazón Más allá de la sombra y de la luz estoy Del rocío que se volvió canción Más allá siempre estará mi amor Mis canciones duermen en un sueño perdido Tierra y cielo, miren por Dios como vivo Y un capricho, no quiero ser en tu vida Tu cariño, curarme fue de la herida